Hola mis amigos, bienvenidos a otra clase de Inglation Elemental con el profesor Argento Macraecy. Querido Gutiérrez, ¿preocupado porque el próximo fin de semana tus hijos te pidieron que lo lleves al zoológico? ¿Tienes miedo que te pregunten y ese qué animal es? ¿Tienes temor de no saber pronunciarlo en inglés? ¡Claro! Por eso has venido a las lecciones de Inglation Elemental, donde vas a aprender lo básico para hacer la envidia de los guardianes del zoológico. Bienvenidos a la clase número 2, sección animales, aquí en Inglation Elemental. De pronto, Gutiérrez, llegamos al acuario del sur y hay un pez muy grande que, dice la Biblia, se tragó a Jonás. Y claro, a nuestro hijo hay que hablarle en inglés para que no se sienta un sapo de otro pozo en el colegio. ¿Y cómo se dice, Mauro? Ballena en inglés. ¿Cómo se dice ballena en inglés? Dificilísimo, ¿verdad, Gutiérrez? Y claro, con esa pronunciación, ¿quién puede aprender? Pero noten ustedes que ballena está compuesta por dos palabras. Va llena. Va llena. O sea, was full. Was full. ¿Cómo decimos ballena entonces, Gutiérrez? Gose full. ¿Qué es ese animal, papá? Es un... Gose full. ¡Gracias, papi! Si no hubiese quedado como un ignorante. Y seguimos recorriendo el acuario del sur. Pero ahora nos encontramos con un animalito muy simpático que, dicen los científicos, entienden el lenguaje humano. El tema es que nosotros, los hispanos, entendamos el lenguaje americano. Estoy hablando de él, del delfín. En una academia de inglés tradicional, ¿cómo se diría, querido Mauro, delfín? Dolphin. ¿Cómo se diría delfín? Dolphin. Es lo mismo que decir delfín mal pronunciado, ¿no es cierto, Gutiérrez? No, no sufras con esa fonética ridícula. Delfín está compuesta por dos palabras. Del-fin. Del-fin. O sea, off the end. ¡Oh, my God! Off the end. Lógico. Papi, ¿qué pez es ese? Off the end. ¿Es un off the end? Off the end. ¡Wow! ¡Saquémonos una foto! ¡No! Y salimos del acuario y nos vamos a ver algunos insectos. Y, oh sorpresa, allí está aquel que alguna vez fue gusanito, pero ahora se transformó en mariposa. Y la mariposa vuela, vuela y vuela. Y un gringo diría que se llama... Butterfly. ¿Perdón, cómo? Ajá. Butterfly. Decir eso es imposible, Gutiérrez. No te preocupes. Porque también mariposa está dividida en dos palabras. Mari-posa. Ajá. Mari-posa. Mari-posa. O sea que podemos decir Mary-poses. Mary-poses. ¿Qué es eso, Gutiérrez? Mary-poses. ¡Oh, una Mary-poses! ¡Perfecto! Llega el momento que en el sur tu hijo dice, papá, llévame a ver los mamíferos. ¿Los mamíferos? Pero claro, que la limitación idiomática no te detenga de ver los mamíferos. Y de pronto nos encontramos con un animalito que cambia sus colores según la ocasión. ¿Con qué va a salir? El famoso camaleón. ¿Cómo se dice, Mauro, en Estados Unidos, camaleón? Chameleon. ¿Perdón? Chameleon. Imposible decirlo, Gutiérrez. Noten que también camaleón está compuesta por dos palabras. Cama y león. ¡Oh, no! Cama y león. Entonces podemos decir Bed Lion. Bed Lion. Papi, ¿qué es ese animal que cambia de colores según la ocasión? Bed Lion. ¿Estás diciendo que es un Bed Lion? Sí, Bed Lion. ¡Guau! Sorprenderá a la maestra mañana cuando le diga que vi un Bed Lion cambiar de color. Finalmente, nos encontramos con los pequeños insectos. Este es un cascarudo o en algunos países se le dice escarabajo. Es pequeño, pero está en el zoo y merece una traducción. ¿Cómo se llama ese animalito al que le decimos escarabajo, Mauro? Piddle. ¿Perdón? Piddle. Claro. Gutiérrez está pensando, nunca lo voy a poder decir. ¡Qué vergüenza con mis hijos! ¡Para de tener vergüenza! Porque también podemos aprenderlo de una manera fácil. Es escarabajo. Es cara abajo. Es cara abajo. Es cara abajo. O sea, is face down. Is face down. ¿Qué es ese animalito, papá? Is face down. ¿Cómo no te entendí? Is face down. ¡Ya está! Puede aprender todos los animales en perfecto inglés. Gutiérrez, lo has logrado una vez más. Eres el orgullo de la academia. No puede ser. Te digo, te digo, te digo que creo que vine a este país para, en este show, aportar esto a la cultura. Eso es. Es esto, es esto. Tú eres un verdadero Petlion. Soy un Petlion. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!